de negocios. Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, doce cuarenta y siete minutos de la tarde de este viernes quince, un viernes que está un poco nublado. Sí. Eh, por favor repórtenos si ya está lloviendo sobre la ciudad de Santo Domingo. Y aquí estamos en este segmento de show business con nuestro compañero Víctor de Champs a través de la vía satelital. Víctor, se pudiera decir. Sí, estamos. Que el gran perdedor de esta entrega de los premios soberanos fue cervecería nacional dominicana. Juégatela. Juégatela, Víctor, que tú estás allá afuera, no hay problema. El gran perdedor. Claro, porque oye, oye, porque te voy a te voy a hacer una pequeña, una pequeña análisis. Primera vez que los premios se transmiten por Univision. ¿Cuánto vale eso? Para una marca como cerveza presidente. Bueno, eso. Eh. Eso vale un billete. Realmente, pero claro. Pero además, cervecería se sale de la organización del premio y el premio queda perfecto. Sí, sí. Entonces, eso, eso manda un mensaje que sin, que dice sin cervecería, soberano puede seguir adelante y puede hacer un buen trabajo. Entonces, cervecería no era importante, cervecería lo único que hacía era traer lo cuarto y generar discordia a lo interno de los premios. Entonces, yo creo que el gran perdedor, yo no sé por qué cervecería, se la jugó y se salió de los premios. Yo no sé a qué ellos apostaron, pero siento que fueron los grandes perdedores de esta entrega. Sí, se perdieron el participar, participar y tener parte del pastel, ¿no? De lo que fueron estos premios que salieron muy bien, como estábamos resaltando. Incluso, eh, aparte de la transmisión, claro que en Univision una cadena tan prestigiosa como Univision, líder en, eh, en la comunidad latina en Estados Unidos y que incluso tuvo presencia hasta en la publicidad del Times Square, que se estuvo publicitando, eh, la premisión soberano. Qué bien. Y, todo un toque de queda. Eh, todo el mundo, eh, estaba atento esa noche, eh, a la, a nuestra premisión, o sea que, que comparto totalmente contigo tu criterio de, en cuanto a, a la estrategia, ¿no? En este, en ese momento que, que, bueno, la decisión tomada por, por la cerveza irracional dominicana. Así es. No le, no le salió bien la jugada, pero bueno. Así es. Víctor. Dice aquí, Rafael. Sí. Un reporte de audiencia divulgado por Univision indica que Premio Soberano fue el programa más sintonizado durante su período entre adultos de dieciocho a cuarenta y nueve años con ciento diez mil televidentes y el más visto durante todo el día entre adultos de dieciocho a treinta y cuatro años. Acabas de leer la confirmación de que repiten el año que viene, Víctor de Champs. Bien. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, pero ven acá. Muy bien. Sí, porque, eh, bueno, altos ejecutivos de Univision estuvieron presentes precisamente esa noche. El CEO estaba aquí, Víctor. Oye, oye, el CEO estaba aquí. Premio Soberano se vio más que los People Choice Award que fueron transmitidos por NBC el pasado dieciocho de febrero. Qué golpe. Y se vio más que los premios Billboard de la música latina de Telemundo del 10 de mayo del año pasado. Diciendo. Ay, Dios mío. Eso habla muy bien de de que recuerden como 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 etnia migratoria en Estados Unidos hemos superado a los hace rato a los afroamericanos y a todos los que siguen. Estados Unidos dominicanos. Y resaltar, claro, el hecho de que se limpió totalmente a la imagen que de deprimaciones anteriores. Un saludo a Julio Zavala, donde quiera que esté, eh. Un saludo a Julio Zavala, Víctor. Con cariño. Con cariño para él. Un saludo para Julio. Sí. Sí. Eh, yo creo que totalmente quedó ahí. Ahí se pasó la página realmente de 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 la premisión anterior, la ceremonia anterior, porque el hecho de que no tan solo la transmisión de Univisión, sino los datos que aportó José Luis ahora en este momento también de los ratings y superando premiaciones ya establecidas. Eso habla por sí solo. Eso habla por sí solo. Así es. Entonces, eh. Un éxito total realmente, eh, la esta nueva entrega de Fremio Soberano y bueno, y como dice Popular, vamos por más entonces, porque ya la expectativa está alta para la próxima entrega. ¿Cuándo son las elecciones de Acroalte para ir a votar por Wanda? Hay que, hay que buscar. Sí, yo he metido en Acroalte. Bueno, eso no es nada, yo, sabes que yo, tenemos muchos amigos ahí. Carlos T. Martínez no puede inscribir a Acroalte. Sí, es verdad, es verdad. José Cáceres. Eury Cabral. No puede inscribir. Tú eres amigo de Eury. Yo soy amigo de Eury. Ah, bueno, pues habla con Eury. Yo, eh. Él y yo tenemos una bonita amistad, porque él y yo nos llevamos bien en lo personal, pero en sus opiniones, eh, políticas y cosas, no estamos de acuerdo. Pero eso es válido, Raúl. Totalmente. Eso es válido. Mira como nosotros no estamos de acuerdo con el lápiz. Exactamente. Yo voy de robo ahí, señor, entonces, porque yo, mi padrino, mi padrino radial. Cuidado. ¿Quién? Es Santiago Pito Acevedo. Ah, no, espérate, no, pero ya, no, ya estamos adentro. Estamos adentro. Ja, 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 ja. Ya lo sabe. La leyenda. Ja, 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 ja. Así mismo fue eso. Así mismo fue eso. Víctor, algunas notas sobre los, sobre los premios Oscars. Sí, precisamente, eh, sí, eh, los ratings de los Oscars estuvieron en diecinueve punto cinco millones de, de televidentes. Altísimo. Estuvieron viendo la premisión, eh, un poquito más que el año pasado que fueron dieciocho punto nueve, eh, subió un poquitito la, la audiencia de esta premisión, una premisión que, claro, se destaca de inmediato los memes con John Cena. Sí. Cuando salió para, para la entrega del vestuario, que salió sin vestuario. Sí. Pero luego, me parece, el, el In Memoriam fue algo impecable, exquisito, con Andrea Bocelli, con su hijo cantando. Muy bonito. Eh, y resaltando los, los, las figuras que ya no están con nosotros, pero, a nivel general, me gustaron los Oscars, eh, también, aparte de eso, me pareció genial, la parte donde, eh, las actrices, eh, en el caso cuando venía la actriz nominada, y salían las, las otras ganadoras, resaltando cualidades de cada una de las nominadas, eso quedó espectacular. Quedó espectacular, y le dio mucha solemnidad al, al premio. Quizás una parte que no me gustó mucho, Víctor, ya que el premio tuvo muchos discursos políticos, claro, se esperaban porque tenemos una situación, eh, geopolítica bastante compleja, en la cual inclusive actores de, y actrices, son algunos de estos países, o tienen familias que, que, que están en, en medio de todos, en todos estos temas, pero vi muchos discursos también políticos, Víctor de Camps. Sí, eh, hay que resaltarlo eso, Jimmy Kimmel, nuevamente genial, me parece que Jimmy Kimmel, luego de Billy Crystal, eh, ha sido el hombre, eh, que ha llevado. Buenísimo. Y ha manejado muy bien, eh, la conducción de la premiación, eh, también la parte del musical de Barbie, fue muy buena. Muy buena. Muy buena. Cantando, y la presencia de Slash en las gitaras, y además estuvo ahí tocando también, nada más y nada menos que Wolfgang, Wolfgang Van Halen. Sí. El hijo de Eddie Van Halen. Ahí lo vi. También en ese musical, y quedó bastante bien, quedó bastante bien, me parece que los Oscars, eh, lo hemos dicho y lo hemos resaltado, es una premiación que no pierde el glamour de, de esa noche, y en esta ocasión no fue la excepción. La noche de Oppenheimer, eh, sí. Christopher Nolan, de coronada, eh, su carrera, con este, este merecidísimo premio. Prometo verla este fin de semana. Yo tengo, yo tengo que terminarla de ver, porque es que me ha pasado eso, la comencé a ver y me duermo, pero. Sí. Eh, eh, o bueno, Oppenheimer, es que, es que una película, solo Rabel lo ha podido verla. No, yo no puedo, no ha podido. Las tres, las tres horas. No, no he podido. Tú no has podido terminarla tampoco. No he podido verla. Ey, pero es interesante, pero que me voy como durmiendo. No, no he podido verla, no podido verla. Porque es muy lenta. Tengo que comenzarla a las dos el día. Exacto. El único que la, oigan, el único que la pudo ver en mi casa completa, fue mi hijo Manuel Alejandro. Guau. Pero entregarle el Oscar a él también. Pero claro. Mira, Víctor, destacar, destacar desde el punto de vista comercial, este, este puntito, de que ya lo había dicho, pero lo voy a volver a repetir, porque muchas veces no nos escuchan al mismo tiempo, es que treinta segundos, un comercial en los Oscars, entre dos a dos punto cinco millones de dólares, un comercial de treinta segundos. Eso con los buenos rating, sé que para este año que viene se mantendrá o aumentará, Víctor de Champs. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Bueno, y uno de los comerciales protagonista en esa noche tuvo como protagonista la música de nuestro Rafael Solano. Muy bien. En una marca de tequila, pero ahí por amor, un himno mundial. Sí, por amor debe ser de las canciones traducidas a diferentes idiomas más, de todos los tiempos, más importante, o sea, en todos los idiomas que está por amor. Completamente. Es un himno. ¿Cuánta gente que le ha grabado? Increíble, increíble. Un himno mundial del amor. Pero excelente el Oscar nuevamente y, pero ya para, porque yo sé que el tiempo apremia, fue confirmado Ridley Scott, el exquisito director Ridley Scott, para hacer la película biográfica de la agrupación Los Bee Gees. ¡Guau! ¡Muy bien! Los hermanos... Ya fue confirmado. ¡Gibs! Los hermanos Gibbs. Sí, claro. ¡Guau! Los Bee Gees. Ya no se hace música así. No, hombre, no. ¡Guau! No, ya no. Además, déjame decirte algo, que los Bee Gees siempre tuvieron, yo siempre le di mucho valor a la música que hacían, porque ellos, vamos a decir que imitaban voces. Esas no eran las voces de ellos. Ellos grabaron canciones con sus voces reales, pero también con las voces que ellos, vamos a decir, que hacían. Como modulaban. Como modulaban. Y las canciones que más gustaban era donde ellos tenían la vocecita que ellos hacían. Pero el mejor cantante de ellos fue... El parciente. Víctor, el mejor cantante de todos ellos fue el que se fue de la agrupación, el más joven. Ese era el que cantaba más de todo. Andy. Sí. Andy Gibbs. Sí, Andy Gibbs era el mejor cantante de ellos, que hizo una carrera de solista. Lamentablemente, todos saben que se vio involucrado en el mundo de las drogas. Eso se llevó su vida de él, de encuentro, lamentablemente. Murió de una sobredosis, pero ese era el mejor cantante, ¿eh? Claro. Sí, ¿no? Y todo apuntaba a ser que iba a ser una figura de primer nivel. Sí. Porque, bueno, claro, tenía la producción de su hermano Maurice Gipp, que es el cerebro de esa agrupación, que es el único que queda en este momento. Pero sí, y además, resaltar para las nuevas audiencias, que los Bee Gees son mucho más que Saturday Night Live. Saturday Night Fever. Claro. Mucho más que eso. Pero ven acá. Mucho más que eso. La gente que compre su, yo lo tengo, ese doble álbum, que, claro, los álbumes ya no se venden, pero que descarguen o que escuchen The Ones, que esos son sus éxitos en vivo. Yo tengo ese doble álbum, un CD, que no lo vendo ni lo regalo, lo tengo ahí. No tengo dónde tocarlo, pero ahí lo tengo. The Ones de Bee Gees. La versión de Tragedy de ahí me mata. Tremendo, tremendo. Así que gracias, Víctor de Chance, por todas estas informaciones. Para cerrar ya, para cerrar por último, Jennifer López anunció su gira en este momento, pero ya canceló. No bien le está anunciando, pero canceló siete fechas. Ey, pero hay un tema. ¿Pero cómo así? ¿Pero y por qué? Sí, hay un tema de cancelaciones. Mira, Beyoncé está cancelando presentaciones. Luis Miguel está cancelando presentaciones y ahora llega también Jennifer López con una importante... ¿Saturaron el mercado? Yo no sé. Explíquemelo ustedes, todas estas cancelaciones. La explicación que dice Live Nation acerca de las supresiones de Jennifer López, que es por un problema de ruta. ¿Cómo es un problema de ruta? ¿La ruta telemicro? ¿Pero cómo es un problema de ruta? ¿Pero cómo? ¿No entendí? Explícame, Ravela. A ver, lo que voy a decir es, puedes tener una explicación muy parecida al tema de los recall. Que los recall, antes creíamos que era algo muy grande, pero ya se ha demostrado que no es nada grande y que eso es normal en cualquier industria. De repente, ellos tenían una expectativa con una gira en una región, abrieron muchísimas fechas, luego se dieron cuenta de que los tickets no se estaban vendiendo a la velocidad que ellos entendían y en vez de usted hacer un concierto donde está flojo de público y donde usted va a tener que regalar boletas, mejor cancelen. Bueno, válido. Y ya, válido. Negocio son negocio, ¿eh? Negocio son negocio, es verdad. Sí, porque es que la media ahora mismo para un artista ver si el concierto, en este caso de Estella como Jennifer López, en el caso de Romeo Santos, que ahora aquí en Charlotte abrieron una fecha con Aventura y tuvieron que abrir otra más porque se vendió en dos horas, se vendieron las boletas de Aventura. Bueno, Víctor. Pero eso precisamente es la media de ver el ritmo de ventas en las primeras horas de el anuncio. Se habla, Víctor, y qué bueno que menciona esa Aventura de que ya esto no va a ser el tema de que dé una gira, que Aventura vuelve con Romeo. ¿Cómo? Sí, eso es lo que se está diciendo, que vuelve con Romeo Aventura. No sé cuál es el propósito. Eso no, 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 él lo explicará estratégicamente esto porque como solista él es una súper estrella, pero la agrupación vuelve con Romeo. O sea, ¿qué tú crees, Raubello? Es un cheque al portador, un cheque al portador. Voy a, voy a decir, voy a hacer un comentario, no tengo ningún, ningún sustento para hacerlo, pero de repente a lo mejor él prefiere andar de gira con sus amigos, con sus primos, que andar de gira solo. Es posible. Puede ser. Porque él no tiene ninguna necesidad de dinero. No, es que el dinero... Para nada. Ninguna necesidad de dinero, ninguna necesidad de reconocimiento por parte del público. No, tampoco. Entonces dirá él, si yo voy a salir a hacer unos cuantos conciertos, ¿cuándo andas solo? Vamos a andar en coro y vamos a pasarla bien y vamos a disfrutarlo y vamos a... Digo, yo no sé. Esas declaraciones que dio Romeo, que son válidas y él puede hacerlo, te las voy a decir ahora, de que tú sabes que él ha grabado con mucha gente, con mucho... Él hizo un álbum de duetos con diferentes artistas. Con todos los bachateros más importantes de la historia. Él dijo que se le ha pagado sus royalties a todo y que se le ha pagado su dinero. Eso fue como una puya a alguien que se... Al que no ha grabado casi con nadie. Ah. Al que no ha grabado casi con nadie. Exacto. Y que grabo y que el diquero le debe a todo el mundo. Exactamente. Ahora sí. Digo, yo no sé. No sé, porque él dijo eso. Miren, pero ahora este anuncio que tú me dices y esa expectativa de que puede ser que vuelva a Ventura, eso me huele. Puede darse todas las condiciones para que a Ventura tenga una residencia en Las Vegas. Ay, Ravelo, oye qué peculación. ¿Tú crees? En Las Vegas. No sé. No sé, me gustaría conversar con alguien que maneje la taquilla en Las Vegas. Porque yo creo que el mercado en Las Vegas es un mercado de turismo muy gringo. Sí. Víctor, y tenemos... Pero los buques que están ahí, van a tener dos meses de residencia ahí. No, pero espérate, no comparen los buques que están al lado de México ahí mismo. Exactamente. No me cruza la frontera. Es que los buques es casi una agrupación norteamericana, Víctor. Es que ¿cuántos mexicanos viven en Estados Unidos? También. También. Uy, uy, uy. Todos. ¿Y cómo está la garganta del buque? Yo tengo tiempo que no los oigo. Muy bien, porque él no se fuerza tanto. Él canta con su propia voz. Sí. Cuando tú cantas con tu propia voz, no estoy quitándole mérito. Es que él tiene tremenda voz. Sí, sí. Pero cuando tú no tienes que hacer esfuerzo, tipo Marco Antonio Muñiz, tipo Don Pedro Vargas, tú cantas con tu propia voz, tú no haces ningún esfuerzo y hasta el último día de tu vida tú estás cantando como que no ha pasado nada. Es verdad. Igualito. Igualito. Así que... Diferente a lo que pasa, por ejemplo, con Luis Miguel. Luis Miguel hace un esfuerzo sobrenatural para cantar esas grandes notas y entonces la voz se va deteriorando del tiempo por las razones obvias y lógicas. Claro que sí. Así que vamos, Víctor, agradeciendo como siempre tu participación en esta dilatada sección debido a que teníamos que desglosar todos estos temas porque hemos tenido los más importantes espectáculos del show business, tanto local como internacional. Así que... Sí, señor. Muy bien. Buen fin de semana. Pasará súper bien. Seguimos en contacto. Vamos un break. Al retorno venimos con más en Almuerzo de Negocios. Luego de los...